Este jueves en el Salón Queceras del Medio de la Comandancia General se efectúa la instalación de las Juntas de Apreciación para el Proceso de Ascenso de Diciembre de 2020 que lidera la dirección de la Junta Permanente de Evaluación del Ejército Bolivariano. Estas Juntas de Ascenso tienen como propósito exaltar el mérito de los deberes cumplidos bajo los principios de igualdad, justicia y profesionalismo de los hombres y mujeres de este glorioso componente, apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes y reglamentos militares vigentes. Ejército Bolivariano, rumbo al Bicentenario.